¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Yey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, antes de nada, quien haya visto esta película que podéis comprobar en el propio título del vídeo, por favor, dadle a like, comentad lo que os ha parecido, suscribíos al canal si no estáis suscritos y compartidlo con vuestros colegas, a ver si vamos a llegar pronto a los mil suscriptores, que es una cosa que nunca he comentado, pero está cada vez más ahí a la vuelta de la esquina, así que vamos a apoyar a full estos últimos vídeos y el canal para conseguir llegar a esa meta antes de diciembre, a ver si hay un par de pelotillas. Y ahora que ya os he hecho el spam correspondiente y el hype correspondiente, vamos a hablar una película que sí que es cierto, llegó un poquito tarde, no pasa nada, salió en el cine hace un tiempecillo y ahora la tenemos ya disponible en Disney Plus y es que no estoy hablando nada más y nada menos que de la película Free Guy. Y es que Free Guy es una película donde tenemos a Ryan Reynolds, nuestro queridísimo Deadpool ahí al pie del cañón y es una película que ya con los trailers y demás todos sabíamos más o menos que la temática friki iba a estar presente y sobre todo la temática gamer, así que vamos a ver qué nos ha parecido esta historieta. Porque básicamente la película se divide en dos arcos argumentales que se van entrelazando entre medias, porque hay un videojuego, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Real Life o lo que sea, imaginaos que se llama Real Life el videojuego, y por un lado uno de esos arcos será como Guy, que es Ryan Reynolds, es un NPC, es un NPC que sigue una rutina normal y corriente durante su día a día, es un videojuego en el cual hay online, o sea, hay combates entre otros jugadores, hay PvE, PvP, hay de todo, y básicamente dentro de ese PvP se diferencian los personajes jugables de los NPCs porque llevan gafas de sol, eso es como digamos la forma en la que el videojuego diferencia entre unos y otros. ¿Qué ocurre? Pues que básicamente este NPC random, que es Ryan Reynolds, un día decide ponerse las gafas de sol de un jugador normal y corriente y ahí descubre un nuevo mundo de posibilidades y actividades que realizar ahí dentro del propio videojuego. Entonces ese arco será digamos la evolución de ese NPC que se convierte en algo más, en una especie de inteligencia artificial dentro del videojuego, y por otro lado tendremos el arco de cómo los desarrolladores y la empresa que ha creado el videojuego ven esta evolución de ese personaje y cómo está afectando a su público objetivo en general. Dentro de esa historia tendremos a Steve de Stranger Things y a una muchacha que ahora mismo no recuerdo su nombre ni recuerdo haberla visto en ningún otro lugar, que son los que originalmente crearon el videojuego o los que originalmente crearon un código para un videojuego en el cual efectivamente el propio jugador y su entorno iba evolucionando. Se puede decir que crearon una pequeña inteligencia artificial sin que ellos supieran realmente que eso iba a ser tan desarrollado. ¿Qué ocurrió? Que una gran multinacional para arriba y para abajo, en este caso dirigida por el tonto lava de Taika Waititi, compró los derechos, compró el videojuego, bla bla bla, y al final para no llegar a una movida más grande decidieron meter a estos creadores del código original dentro de la compañía. Aquí hay una subtrama interna en el cual la muchacha se desvinculó, pero Steve siguió allí, hay una especie de relación de amor-odio entre ellos y bueno, eso sería el arco, digamos, secundario de la película. Eso es un poco el hilo conductor que vamos a encontrar en Free Guy. A grandes rasgos es imposible que no diga que la película es entretenida y que es divertida. Es imposible no hacerlo porque está muy bien hecha para saber enganchar bien, como hemos comentado antes, a su público objetivo, sobre todo está centrado en amantes del mundo de los videojuegos y desde mi punto de vista, sobre todo, a amantes de videojuegos del estilo del Grand Theft Auto o Fortnite. So, quien sea un poco fan tanto de Fortnite como de GTA y demás y haya jugado bastante a videojuegos, va a disfrutar o va a entender un poco el entorno que nos comentan aquí dentro de la película. Si nunca has jugado a videojuegos o a este tipo de videojuegos o a videojuegos online, a lo mejor habrá conceptos o tecnicismos que se te escapen y no termines de entender algunas conversaciones, pero estando en la época en la que estamos ya falta, ya es hora, ¿sabes? En cuanto a la trama, ya os he comentado un poco de qué va cada cosa. No voy a hacer spoilers de lo que ocurre o deja de ocurrir dentro de la trama de cada uno de ellos y cómo interactúan los personajes entre sí, pero sí que he de decir que se me ha quedado un poco floja, un poco rebuscada la trama, ¿no? Me parece un poco rebuscada, la verdad. Y es que la película en sí es lo que digo al principio, es entretenida. Yo creo que es la mayor definición que podemos darle al temita, porque obviamente ver todos los efectos del videojuego y cómo un guy juega con ellos y a su vez ver cómo los desarrolladores o creadores se dan cuenta de toda la vaina, es entretenido, es divertido y de hecho tienen algunas bromas y algunos cameos y algunos easter eggs muy llamativos. Pero para mí a la película, a grosso modo, en general, le falta un poco de punch. No tiene esa atracción constante que hace que estés todo el rato, para mí, ¿eh? Constantemente pendiente de lo que ocurre. Y fijaos lo que os estoy diciendo, porque es que eso, los actores actúan bien, tienen buenos diálogos, tienen buena forma de relacionarse entre ellos. Ryan Reynolds, como siempre, brutal, pero para mí de los personajes más flojos que ha hecho en los últimos años. Y a todo esto está el tonto de Taika Waititi, que lo hace bastante bien. La verdad es que cumple con el papel de jefe estúpido o odioso. Y es que yo a Taika Waititi no le aguanto mucho desde que dirigió Thor Ragnarok. Así que, en este caso, le puedo respetar, pese a que sea una persona que a mí, en la vida real, me genere bastante rechazo. Pero aún así, creo que lo han hecho todos bastante bien a nivel actoral, teniendo en cuenta lo que nos están ofreciendo, ¿vale? Que no va a ganar ningún Oscar. Y para no liarme mucho más, porque sería hipócrita si me pusiera aquí a intentar alargar un poco mi opinión sobre Free Guy, he de decir que lo que más me ha gustado han sido los easter eggs. La forma en la que han representado diferentes bugs que todos los que hemos jugado videojuegos hemos vivido. La forma en la que han representado hasta el propio movimiento de ciertos personajes, como el famoso salto del GTA, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, los dos easter eggs que más me han llamado la atención, y cualquiera que me conozca, no es muy complicado. Por un lado es el easter egg de Marvel, cuando Guy consigue invocar, digamos, el escudo de Capitán América. Y el propio Steve Rogers, o el actor como tal, aparece ahí para decir, pero, 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 ¿qué coño me estás contando, hermano? Y luego, por supuesto, el pequeño momento en el que aparece con la espada láser de Luke Skywalker, por decir uno, una espada láser azul, y tenemos de fondo la maldita banda sonora de Star Wars. ¿Cómo se nota que Disney ha estado por ahí? Porque si no, son dos cosas que ahí de la nada hubieran sido muy complicadas o muy caras de meter en una peli ajena. Obviamente ha sido algo que me ha volado la cabeza y me ha encantado. Y no la voy a atorar mucho más, es lo que hay, película entretenida, película divertida, película muy guiñosa para los fans frikis de estas diferentes franquicias, pero desde mi punto de vista, y por mucho que me duela, es una película bastante olvidable. Yo la he visto, la he tachado de mi lista de películas listas, y, sinceramente, no tengo una sensación interna que me diga, ¡guau! Voy a querer verla otra vez 15 veces. Es lo que hay, la tengo ahí, los actores me gustan, las referencias me gustan, pero, bastante olvidable. Así que nada, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Free Guy, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!